¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Setamos con sus costas! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Hacen músicas y no es una otra opción! ¡Puedes comenzar a hacer música y no es una otra opción! ¡Se acerquen su casa, con sus metaos! ¡Por eso hemos trabajo, y lo cantando en bandas! ¡Nos uno soñó, y lo soñó, y lo soñó! ¡Por eso es mucho only, y lo soñó! Llevan aquí a Carolina Volviendo un bono mágico Arranca esa cocina Jodiendo así como capoche Se toco con todo mi paciente Mucha sentencia No se tiene ni de reza Papi, ya no pasa para la realeza ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Eh! 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 y 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